Nos encontramos en una emisión más de Que Salió Mal, donde comentamos por qué ciertos personajes, facciones o empresas no lograron despegar y se quedan simplemente en el intento. Por eso en esta emisión le toca el turno a Pierrot Consejo Mundial, o también llamado el Comandante Pierrot. Pero antes de saber por qué a este personaje no le fue tan bien, tenemos que hacer un poco de historia. Y recordar que este nombre originalmente lo aportó Lionel Antonio Lamadrid Sotelo, quien se convirtió en un ídolo en Cuernavaca, sobre todo en la Arena Isabel. Este gladiador es considerado por muchos uno de los mejores de su época, y que perdiera su incógnita ante un gladiador de nombre Misterio II. Por desgracia Pierrot dejó este mundo terrenal por ahí del año de 1990. Pero su legado continuó con un gladiador que es considerado uno de los primeros rudos modernos. Y estamos hablando de Pierrot Jr., quien no tenía ningún parentesco con el original Pierrot. Pero por sus rudezas y su peculiar forma de hablar en el micrófono, sigue siendo recordado hasta hoy en día. Este inmortalizó algunas frases, como por ejemplo la de Indios Traganopales, y mantuvo una fuerte campaña en contra de los mexicanos, ya que en un momento de su carrera se proclamó Pierrot de Puerto Rico. Este perdió su incógnita ante la parca original, y dijo llamarse Norberto Salgado Salcedo. Muchos aficionados conocen el nombre de Pierrot gracias a este gladiador, y por tener una facilidad al hablar en el micrófono, lo apodaron Elbo Casas. Desafortunadamente, este gladiador tuvo ciertas complicaciones médicas, que lo tienen alejado de los encordados, pero su legado y hazañas siguen siendo recordados. Por eso, después de los dos Pierrot antes mencionados, han surgido infinidad de versiones, que simplemente se quedan en eso. Si te gustaría enterarte más de todas estas variantes, te invito a ir a ver el video donde hablo de todos ellos, el link está en la descripción, para que lo veas al terminar de ver este video. El punto que por ahí del año del 2013, el Consejo Mundial, decide revivir el personaje, y le dan el nombre al quien antes fuera conocido como Dr. Ken. Poder Indio, Poder Boricua, Poder Mexica, y el Toro Blanco, hasta que llegó al nombre de Pierrot, y perdiera esta máscara ante el Diamante Azul. ¿Pero qué salió mal con esta versión? ¿Por qué la gente no lo apoyó? La respuesta es algo compleja. Todos los Pierrot que surgieron después de Norberto Salgado, ninguno igualó o marcó una diferencia. Siempre fueron comparados con Pierrot Jr. Por lo cual la afición estaba ya cansada de tantas versiones, y estaba más que claro que ningún gladiador que portara esa máscara la lograría llenar. Por eso esta versión desde un principio no tuvo el apoyo del respetable. Otro factor fue, como ya comentamos, Norberto Salgado tenía una facilidad de hablar que sorprendía, y esta versión no la tiene. Siempre que se la entrevista le cuesta trabajo buscar las palabras para expresarse. Y como último factor es que como Poder Mexica ya había perdido la máscara, al igual que ya tenía algo de historia como el toro blanco sin máscara. Por eso ya se sabía su identidad, eso le quitó credibilidad y fuerza al personaje. Actualmente maneja el nombre de la bestia del Rin, dejando atrás el personaje de Pierrot, pero por los factores ya mencionados hicieron que como Pierrot no lograra despuntar. Como siempre amigos, mi opinión no es la que importa, sino la de todos ustedes. No olvides dejarla en los comentarios. Y que otro luchador, facción o empresa, te gustaría ver en qué salió mal. Mientras tanto, si el video te gustó, regálame una manita arriba, suscríbete y activa la campanita de las notificaciones, para que no te pierdas ningún video del canal. Yo soy tu amigo Misa El Quijano, y te invito a seguirme en Instagram, para estar más en contacto. Nos vemos, hasta la próxima.